Acompañante de desvelos, naufragante de esperanzas, de mis avenidas, quien limpió mis rodillas, quien cambió los alicientes y aspirinas por besos y caricias. Esa sos vos, mi primer amor, esa sos vos, mi primer amor. La que buscó por cada esquina, al dueño de sus sueños, de sus anhelos y sus desvelos. A la dueña de mis sonrisas, con una palabra cicatriza, son tus brazos mis mejores cobijas. Esa sos vos, mi primer amor, esa sos vos, mi primer amor. Porque sos vos, quien me creyó. Porque sos vos, mi primer amor. Porque sos vos, mi conciliación. Porque sos vos, siempre sos vos. Caminante incansable, armada hasta los dientes. Por aquel por quien dejaste de lado el glamour, el rubor, el delineador y la cartera. Esa cartera, que hoy se ha vuelto pañalera. Esa sos vos, mi primer amor. Esa sos vos, mi primer amor. Acompañante y tripulante, de quien soy yo. Tuyo soy yo, a quien los mocos, tu le limpiaste y con caricias aconsejaste. Sobre el amor, esas cosas del amor, de quien nadie sabe. Sabia sos vos, esa sos vos. Esa sos vos, mi mamá. Mi mamá. Mi mamá.